Bueno aquí tenemos a Imadray. ¿Cómo te sientes mi niño hoy? Bien. ¿Cómo fue la noche? ¿Un poquito incómoda? No, dormí bien. ¿Dormiste bien? ¿Estás acostumbrada entonces a dormir poco abajo? Sí. Muy importante en un caso como el de ella que como se fue predominantemente trabajar las caderas un poquito que era lo que para que siguiera la cintura que no debe virarse ni siquiera de lado en este primer mes y tampoco puede sentarte los primeros 15 días. Yo creo que está bastante bien como vemos y es característico del lipoláser que no hay ningún hematoma. No hay prácticamente una ligera equimosis aquí pero todo está bien bien suave la cintura muy muy bien definida y natural no es algo hundido de momento sino que sigue la curva la curva del cuerpo. Es muy importante que la faja la mantengas con el fondo debajo como nuestra suleica te va a acomodar a la isla para que tenga presión del fondo a cada lado y en los glúteos tienen una forma muy bonita. O sea no son una gran proyección tampoco tenía grasas para eso pero bueno distribuimos la grasa para que siguiera el muslo en esta zona y sigue el muslo y está curvadito hacia el lado. Los glúteos están bien puede estar un poquito tender es normal del lado acá igual pero no hay ningún hematoma. A ver la heredita aquí. Todo está muy bien. No hay acumulación de líquido. Entonces todo bien. Los masajes van a ser diarios y ella tiene mi teléfono cualquier duda me puede escribir un mensaje de texto como todos los pacientes. Bueno un placer entonces. Gracias. Cuidese. 3052649636 apurate y llama 3052649636 3052649636 3052649636 3052649636 305264